Y de nuevo Beto Calúa Llegas a mi confiándome tus penas Que muy canalla de pronto se marchó Y cada vez que ningún hombre merecía Tu llanto y tus caricias Que nunca pasarías por otra decepción Y sin pensarlo del dolor nació otra historia Lo que juraste de pronto se te olvidó Aún sabiendo que yo te lastimaría Este juego nos pondría Solo era cuestión de tiempo En la misma situación Perdóname Por sacarle provecho a tu dolor Te sentí vulnerable Fui un cobarde Sabía que era un punto a mi favor Me diste amor Y en tus ojos no había falsedad Fueron besos robados los que disfrutamos Pero hay que enfrentar la realidad Hoy que estamos de frente Vas a otear y me lo sé No es tan fácil decirlo Pero hoy El amor no es de tres Yo soy el culpable de tus lágrimas, mi amor Me duele en el alma Tan difícil situación Perdóname Por sacarle provecho a tu dolor Por sacarle provecho a tu dolor Te sentí vulnerable Y fui un cobarde Sabía que era un punto a mi favor Me diste amor Me diste amor Y en tus ojos no había falsedad Fueron besos robados los que disfrutamos Pero hay que enfrentar la realidad Hoy que estamos de frente Vas a otear y me lo sé No es tan fácil decirlo Pero El amor no es de tres Oye mi cumbia